Bienvenidos al canal, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hablar, cómo no, de maquillaje y es que vamos a probar una nueva colección que le podéis regalar a cualquiera de vuestras churris, a vuestra pareja, a vosotras mismas para San Valentín, es la colección de San Valentín, vamos que te la puedes coger fuera de fechas pero es una colección que han hecho especializada en San Valentín sabéis que Siglan son unos auténticos cracks con el tema de los packaging y este va enfocado al día del amor, que no sé si lo celebráis o no, pero da igual que no tengáis pareja celebrar aunque sea el amor propio que muchas veces es más importante que el de pareja porque como no te quieras tú, no vas a querer a nadie, ni vas a dejar que te quieran bien ya sabéis que a mí estas colecciones me gusta abrirlas en directo, me gusta hacer una especie de unboxing así que vamos a verlo y que no os engaño de que vamos a hacer unboxing, que es que no le he quitado esta vez ni el celo o sea, no he dejado la cajita ni preparada para que se viera que lo voy a hacer aquí con vosotros vienen súper bien forraditas de corcho de este o como se llame, de poliespan para que no se rompan ser cosas de maquillaje hay que tener bastante cuidado ahora sí y huele ya, que no sé qué producto hay dentro, pero huele, huele amor mirad qué bonita es la caja, o sea, puede ser no voy a decir mi packaging favorito porque lo digo siempre en estos vídeos o sea, no seas así, Patri, porque las hacen tan bonitas que siempre digo que son todas muy bonitas pero es beige y rosa, son mis fucking colores así que podría decir que es no mi favorita, pero maravillosa bueno, el caso Siglam, la colección se llama Love Dive no sé si se pronuncia así, ¿vale? Love Dive Collection Set y vamos a ver qué productos son los que tiene porque si os digo la verdad, no lo sé sé que hay un colorete, pero no sé más así que vamos a verlo en directo, a ver qué nos encontramos o sea, es que adoro estas cosas hola Dios mío a ver, que voy a poneros por aquí el vídeo para que lo veáis bien porque yo creo que si la hora cliente yo, mi cara y el packaging os vais a fijar en la cara que tengo y no en esto que por cierto, solamente llevo puesta base y un poquito de máscara, corrector para poder utilizar los productos que tienen porque sé que base no es bueno, pues cuando abrimos la caja nos encontramos con estas flores preciosas y pone You had me and hello You had me My English is not perfect pero bueno, qué bonita la colección qué bonita los packaging y dime que esto del centro es un espejo o sea, porque me da algo qué bien viene colocado o sea, puede ser esto más maravilloso y es que es como un rosa así como transparente y me recuerda mucho a las colecciones de Kylie lo tenía que decir lo primero que voy a hacer es sacar este espejo es un espejo maravilloso que han hecho especial para esto y de un tamaño perfecto tengo que deciros que este es el espejo que necesito cuando me maquillo aquí que esta no es mi habitación de maquillaje y me viene de lujo así que le vamos a quitar la pegatina porque efectivamente lo vamos a utilizar amigas bueno, en cuanto a productos sinceramente me da a mí que esto van a ser o glasses esto van a ser labiales lipstick hay uno que es tal que así que me da a mí que va a ser una cremita vamos a dejar que se enfoque bien para que lo veáis la tapita rosa y lo que más me gusta es que todo el envase por así decirlo es de color mate o sea, me encanta cuando el cristal no es totalmente transparente sino que es mate lo abrimos y quiero creer que va a ser una cremita bueno, viene con la cosita esta como de seguridad ¿vale? como de que la vas a abrir tú ¡y es una crema! y yo no me la voy a poder echar ¡Dios! me huele no tiene casi olor pero es un olor rico no sé cómo explicarte amiga Dios, que es suave pero si es súper acuosa efectivamente es un primer básicamente para antes del maquillaje me encanta vamos con este siguiente productito igual os enseño un poco el packaging que me parece súper lindo ahí viene el nombre de la colección como siempre y al abrirlo nos encontramos con otro espejito ¿vale? este viene ahora sí porque trae la pegatina y lo que es el producto que le voy a quitar al plástico que viene por encima ¿veis? que es en forma de rosa creo que son polvos traslúcidos y ahora sí vamos a pasar a los coloretes powder blush que entiendo que son los cuatro y hay diferentes tonos de la misma forma tenemos un primer colorete que es muy anaranjado que es básicamente los que yo suelo utilizar tenemos otro que es un poco más rosita demasiado para mí pero bueno para algunos maquillajes pues hay veces que se necesita ese toquecito luego tenemos uno muy marrón y luego tenemos un rosita que me gusta más a mi parecer en ese tono de rosa sino el otro tan llamativo así que bueno los vamos a probar igualmente todos para que veáis cómo son y sobre todo para que veamos cómo pigmentan y luego ya depende de tú lo que cojas pues te vas a hacer un colorete más marcado o menos marcado y por último igual de importante vamos a ver los labiales los lipstick que en este caso tienen seis no sé yo si es que algunos son mate y otros son gloss me encantaría que sucediese para que te dé las dos opciones y lo vamos a descubrir este es mate tengo que decir que para ser el primero que saco creo que me gusta creo que va a ser de mis tonos aunque es un pelín más oscuro no como para ponérmelo a lo mejor en el día a día pero me gusta bastante después tenemos este que es muy parecido pero seguro que he puesto luego tirado un poquito más a rosas parecido como a uno de los que me pongo yo de Kylie que es el que llevo ahora mismo en el bolso y luego tenemos este que este sí que yo creo que va a ser mi color justo es un marroncito un poquito más clarito y vamos a ver ahora los otros tres si son también mate o si de lo contrario han metido gloss si os fijáis han utilizado tonos que sigo diciendo que van mucho con la naturalidad y que depende del labial que te pongas la cantidad y todo eso nos podemos hacer un maquillaje como muy suavecito y muy guay luego aquí ya se vienen rosas que también el rosa y el rojo no es como a tope y efectivamente son gloss es un gloss rosa pero yo no creo que vaya a dar color y tú se lo puedes poner encima a cualquiera de los que ya te he enseñado o simplemente llevar gloss para que todavía sea un maquillaje más natural este es un gloss totalmente transparente me gusta que lo hayan hecho así y este seguro que es de color porque han hecho los tres efectivamente y este es un color más como los que me gustan a mí ¿vale? para dar refuerzo a los mate que os acabo de enseñar con color o simplemente para ponerte un poquito de gloss y que tenga color depende del color que tú tengas de labio pues funcionará de una manera o se verá de otra y esto es en lo que se basa la colección Love Dive no viene ningún producto más os voy a dejar en la cajita el nombre completo de la colección para que simplemente lo pongáis en el buscador y os sale directamente toda la colección tanto conjunta si es que no está agotada y ahora viene la parte divertida que es probarme pues una cosita de cada para que veamos cómo funcionan ya que los colores os los he enseñado en la demo en el brazo pero ahora yo voy a elegir uno para quedarme yo guapa maquillada luego ya tengo que seguir grabando vídeos y luego ya sé voy a ponerme un poquito de corrector en el ojo ¿vale? para que luego se intensifique más la sombra que voy a poner en este caso no vienen sombras pero voy a utilizar uno de los coloretes ¿vale? para hacerme un maquillaje natural pero por no dejarme el ojo así soso como siempre vamos a poner el colorete You Are Peachy de colorete El Blast y vamos a empezar cogiendo poca cantidad porque como es un rosita así muy tal me da un poquito de miedo la vamos a poner hacia arriba en la parte superior del pómulo porque esta vez no me voy a poner polvos bronceadores ni voy a marcar pómulo ni nada para eso intentar que sea lo más natural posible dentro de que vayamos maquillada así que lo vamos a poner bien hacia arriba y no me importa en este caso llegar al final porque lo que quiero es precisamente como que me realce o me dé un poco de vidilla a esta zona del pómulo la parte alta más cositas que voy a probar de la colección en este caso no me hace falta ahora muchísimo pero esta zona de aquí que tiene más brillitos vamos a utilizar los polvos traslúcidos normalmente lo hago con la misma esponja que tengo de Siglam la que utilizo siempre con los otros polvos que tengo pero esta vez lo voy a coger con brochita ¿vale? se queda totalmente blanca y lo voy a poner a toques en esas zonas donde yo me note los brillitos tampoco es que tuviera ahora muchos pero bueno yo no sé si ahí se me ve maquillada tengo un problema con la cámara y es que cuando voy al ordenador me creo que no se me ve maquillada y resulta que luego voy como una puerta y yo aquí en el espejo me veo maquillada pero me veo bien me veo natural no sé si luego se me va a ver como Heidi porque el problema es que tengo demasiada luz entonces no sé cómo se me estará viendo pero yo en el espejo me veo bien el caso es que ya sabéis que yo no utilizo muchos gloss pero lo que voy a probar ahora es un gloss que es el que lleva el tono rosita precisamente para terminar de hacer el look natural tienen un brillito como muy del día a día a esto luego se le puede poner un poquito de bruma vale para que el maquillaje se vea un poco más pues más natural aunque hemos matado brillos pues para dejarle esos brillos como más beauty un poquito más bonitos que los reales que son horribles y parecemos que estamos sudadas y yo ahora no me lo voy a poner pero bueno que se lo podríais añadir y voy a utilizar el que lleva el tono rosita y voy a deciros si son como los de siempre o son pegajosos pues mira no te voy a decir que están aceitos o como los de la colección anterior pero sí que te voy a decir que es como más denso pero no pega no me siento para nada pegada este por ejemplo tiene un tono que es un poquito más rosa y como veis dependerá el color final de tu base de color de labio vale yo los tengo normalmente muy oscuritos esta zona de aquí siempre la he tenido más morada que por cierto el día me preguntaban y no es porque me haya pinchado esta zona de los labios siempre la he tenido como más amoratada y también por cierto otro por cierto me falta una uña casualmente la del medio no es que te esté sacando el dedo y ya está o sea es que simplemente me haría esto esto sería un maquillaje para mí súper natural súper básico que te puede servir para irte al cine para quedarte en casa o para bajar el compra del pan es un maquillaje muy cute muy del día a día muy sobre todo para las personas que no os soleis maquillar me parece súper fácil incluso si no te quieres poner mucha base si no te quieres recargar un poco de colorete no te tienes ni que poner sombra que eso ha sido un extra un poquito de máscara de pestañas y un gloss y vas perfecta pero bueno como no queremos que la cosa se quede así aunque yo ya me veo bien quiero probar uno de los labiales porque es que me gustan muchísimo los mate que he visto marrones y me apetece ver cómo quedan así que bueno ya estaría pero quiero probármelo de hecho voy a quitar esto utilizo mucho la cámara como espejo por cierto sé que tengo que mirar aquí pues eso que me voy a poner a ver cómo queda uno de los labiales he traído un poquito más el aro de luz aquí porque creo que este lado se ve muchísimo mejor dándome la luz así porque es que me da tanta luz ¿ves? que lo elimina pero así yo creo que se puede ver la sombra del ojo el colorete sobre todo que me hace todavía como más pómulo yo siempre he sido de tener pómulos pero como que me lo alza más todavía y bueno los que al final pues se queda con con el color del labio que tú tengas pues el labial me lo iba a maquillar fuera de cámaras pero no porque así os voy diciendo aunque yo vaya a mirar para abajo un poco si me gusta o si no la textura he cogido de los tres que os he enseñado el que justo he dicho que era como un poco más clarito que era mi color ¡ay la textura! ¡ay la textura chica! súper suave súper suave o sea me encanta lo peor de todo es que se siente como mojado pero es mate me encanta el color a lo mejor me gusta un poco más el que tira rosa ¡ay la textura! me encanta el color me falta perfilarlos ¿vale? porque es que yo si no me los perfilo como que siento que el labio está vacío de hecho siempre me gusta perfilarme un tonito más que el labial pero me gustan mucho me he salido bastante de mi boca pero oye que me gusta un montón y lo que te digo luego si quieres añadirlo un poquito de gloss pues al final cambias totalmente me encanta o sea me encanta me encanta ahora no me pegan mucho los tonos rosas porque yo soy siempre de anaranjas y marrones pero me gusta muchísimo o sea es que ya está está seco según te lo pones pero a la vez se siente mojado es un poco raro pero me gusta mucho yo por lo menos me veo muy linda en el espejo luego estoy editando los vídeos y me cago en todo pero me gusta muchísimo productos que sí o sí yo me cogería de esta colección os diría que si queréis todo pues que lo probéis porque al final los precios también están muy accesibles a yo creo que a cualquier tipo de público pero si tuviese que quedarme con dos productos los coloretes me encantan o sea todo me ha gustado mucho pero sin duda me quedaría con un labial el gloss al final es un gloss que bueno seguramente que tengan muchos glocks y no te sea nada del otro mundo pero me quedaría con esto y fíjate lo que te voy a decir porque lo he probado en la piel y me ha gustado mucho y no lo he probado todavía en la face con el primer o sea la crema esa me parece es que es súper acuosa nada pegajosa es hidratante que al final también es importante no todo lo que pongamos debajo de todo el maquillaje y me quedaría con esos dos productos los polvos translúcidos también son muy guays y todo lo que tú quieras pero me quedaría con esos dos así que os voy a dejar por abajo el nombre de la colección fichearlo probarlo no tenéis que coger todos los colores esto a quien le interesa obviamente y nada yo estoy muy contenta como siempre o sea va a llegar alguna colección que no me guste también es verdad que al final con todas nuestras opiniones tanto de las personas que trabajamos con las marcas vuestros comentarios y todo eso que ayuda muchísimo a una marca para saber que sí que no que funcione que no funciona pues entiendo que cada día intentarán mejorarse intentarán superarse y sinceramente para mí tienen las expectativas altas porque se lo merecen o por lo menos yo estoy muy contenta no me pagan por decir que tienen las expectativas altas ni nada me pagan por así decirlo por dar mi opinión real ya sea para mejor o para peor si es para peor diciéndolo con muchísima educación pero estoy muy contenta y no os puedo decir otra cosa me lo vais a ver muchos días me vais a preguntar ¿Patrick? ¿qué número de labial llevas? pues este que no se os olvide que es el Forever More no podía ser otro no podía ser otro para siempre así que nada colección superada colección aprobada me voy a grabar ahora mi TikTok que os quiero enseñar por allí también al público de TikTok esta maravilla y nos vemos como siempre en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!